Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con San Limas. ¿Quieres saludarlo? Vaya, Alboroto hicimos aquí abajo. El salón está cerrado. Los de seguridad se dispersan. Hey, Víctor, ¿cómo salimos de aquí? Vengan a la entrada del frente. Solo sigan los lepetores. Traeré el auto. Oh, mierda. Mettiamo el culo. Hey, bastardo. Spera solo di beccarti subito una pallota da in testa. Se i rossi ti beccano vivo, ti ficcano davanti all'inizio e ti lasciano lì per un anno. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, gatto. Negli occhi aperti. Con calma. Están por todos lados. Bueno, quizás debemos traer armas. ¿Viecarlo? Si. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nathan? En camino, buscando un sitio elevado para evaluar la situación. Bien, te veré luego. Sí. No, 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 no. Ahí está el salón y la entrada justo al frente. No, 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 no. No, 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 no. Tienes algo que quiero. Y ahora vas a dármelo. ¿Sí? Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido. Ahora sí me disculpas. No estoy de humor para juegos. Dame el crucifijo. Suerte, que yo soy un caballero. Porque si no... ¿Qué harinas? Está bien. No te olvides. No quería esto. A ver qué tienes. Solo trato de que sea justo. No, reentrégame el artefacto. Bien, mira. Tengo este hermoso astrolabio en casa con poco uso. Te lo daré por un precio razonable. Dios. Muy bien, mira. Todavía estoy desfasado. ¿Qué tal si declaramos empate? ¿Qué tal si declaramos empate? Hijo de... ¿Ya fue suficiente? ¿O quieres seguir siendo sarcástico? Bien, confiésalo. No eres una quiropráctica. Tu técnica no ayuda mucho a mi espalda. Espera, espera. Está en mi bolsillo. ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Listo! Listo, estoy en el auto. ¿Dónde demonios están? Como sea tu amiga, Nadine Rose, es encantadora. Sí, bueno, es un caos total aquí. Están intentando mantener el orden, pero es un descontrol. No es que tenga prisa, pero muévan el trasero. Nathan, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Tú? Junto al salón de baile. Busca el signo redondo. Está en camino. Signo redondo, entendido. Qué bueno que conseguí un arma. Hasta pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno que usciva dalla finestra de la biblioteca. Lo he sentito, ma lo he sido riuscito a verlo. Per los platitos. Quis. Vete y rosa. Otro marco de mi dentro y rosa. Son los pasados de acu... ¡Étos de acu... ¡Étos de acu... ¡Étos de acu... ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Nathan! ¡Atrapa! Espera, ¿qué? ¡Qué mierda! ¡Eh, la tengo! ¡Qué gran tiro! ¡Buen disparo! ¿Estás bien? Sí, aún resisto. No puedo alcanzarte desde aquí. ¿Puedes bajar? Sí, creo que sí. Bien, nos vemos en la entrada. ¡Dirígete al salón de baile! Bien, nos vemos ahí. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡El salón de algo atascado! ¿Alguna idea? ¡El camino más rápido es por el salón! ¡Diste que el salón estaba cerrado! Bueno, ahora que saben que son ustedes, despejaron el lugar. ¡Al salón, entonces! ¿Oíste, Nathan? ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 Casi llego al salón ¡Eitan! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Me vendría con una mano! ¡Un camino, señor! ¡Ah! Bien ¡Pletchung! ¡Nosistidos un buen coisa! ¡Vamos a dar un océano! ¡Espera! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Santo Dios! ¡Eitan! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ya me cansé de esta subasta! ¡Ah, sí! ¡Yo también! ¡Leddy! ¡Debes moverte! Cambio de planes, muchachos. Hay mucha gente que intenta salir. La entrada está congestionada. Hay una fuente justo fuera del salón de Mike. ¡Más allá! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡Sí! ¡Ya han traído a más amigos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Más allá! 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 ¡Por aquí! ¡Más allá! ¡Sale! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Aguanta! ¡Ya casi estoy! ¡Casi llegamos! ¡Apúrate si no quieres conducir un coche fúnebre! ¡Más allá! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Tenía uno! ¡Gran tiro, hermano! ¡Mierda, vámonos! ¡Me pidió una limusina! ¡Mierda, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Sujéntalo! Bien. Espero no ir al infierno por esto. ¡Mierda! ¿Qué? Está vacía. ¿Qué? ¡Ah, eres un idiota! Es tu hermano. Bien, calabré huesos cruzados. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Jodí me comerís en paradiso. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz. Sí. ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? Algún tipo de código. Un número de teléfono. Vamos. Son fechas. Mira. 1659. El año en que nació Avery. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Según la mayoría, sí, pero... Entonces tenemos fecha de nacimiento, de muerte y el paraíso. Es decir, que buscamos la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. Un segundo. Rafe, ¿no ha estado explorando el lugar durante años? Sí. La catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición de lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está justo aquí. Rafe, ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Bien. Esperen. ¿Se dan cuenta de que Rafe sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además, tiene a Nerín y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con todo lo que ustedes han pasado juntos. Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Ethan, él tiene razón. Las cosas cambian. Rafe está involucrado y... ¿Puedo arreglarme solo? ¿En serio? Genial. Bien, gracias por sus comentarios a ambos. Discúlpenme. ¿Algo que quieras decir, cariño? Mira, entiendo que no habrá sido fácil estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido. Pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. ¿Es un arma en su cabeza? Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí. Lo haré. Bien. También te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado, lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época.